El operativo policiaco en Manatí deja el saldo de dos sujetos arrestados con varias armas de fuego y municiones. Continuando con la operación de seguridad de la zona de Arecibo, bajo la dirección del Teniente Coronel José Rosario Polanco, los oficiales de la unidad de vehículos hurtados de la zona de Arecibo y la unidad K-9 Oeste llevaron a cabo una orden de registro y allanamiento, la cual fue declarada en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo por el juez Francisco Santiago López. En Manatí, en la zona del barrio Guayanei, se logró arrestar a Iván Cruz Rivera, de 27 años de edad, y a Sebastián Valentín Andino, de 38 años, ambos habitantes de Manatí, a los que se le decomisó un rifle AR-15 color crema y negro, una pistola marca Springfield Armory, negra, una pistola marca Glock, modelo 27, color negra, 33 cartuchos para escopeta calibre 12, un cargador del color negro para el rifle AR-15, 5 cargadores de color níquel para la pistola Springfield Armory y 199 municiones de diferentes calibres, así como también un vehículo marca Honda, modelo Accord, del año 2003, color blanco. Este suceso fue llevado a la Fiscalía de Arecibo para que se continúe con el proceso de erradicación de cargos. Se sigue investigando el caso. Accidente de tránsito resulta con cuatro personas sin vida, un hombre y tres mujeres, y otra persona gravemente herida en San Sebastián. Durante la noche del día de ayer se informó acerca de un accidente automovilístico, el cual dejó el saldo de un hombre y tres mujeres fallecidas, y otra persona resultó gravemente herida en San Sebastián, en la carretera PR-111, reportaron las autoridades. Se informó que el accidente sucedió entre un vehículo marca Hyundai y un Ford en dicha vía a la altura del kilómetro 17.9 en la zona de San Sebastián. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Aníbal González, de 70 años de edad, María Hall, de 50 años, Milagros Soto, de 72, y Ana González, de 72. Todos eran residentes de Elbrón y Rochester, en Nueva York, y habían visitado la isla para asistir a un funeral. Perdieron la vida en la escena a causa de las heridas recibidas. La otra persona que fue llevada a un hospital de la zona, donde fue declarada en condición de cuidado. La investigación está en mano del oficial Norvin Lorenzo, bajo la supervisión del teniente Rolando Pérez. Los dos pertenecientes a la unidad de tránsito de Aguadilla, acompañados por el fiscal Rufino Jiménez. Se sigue investigando el caso. Agente de la policía sufrió un accidente automovilístico, quedando con traumas en la cabeza. En Caguas, las autoridades pertenecientes al municipio fueron alertadas acerca de un accidente automovilístico ocurrido a las 10 y 13, acerca de un vehículo de la agencia, el cual se encontraba volcado en el barrio Turabo, en la carretera 172, a la altura del kilómetro 0.4. Se trataba de una patrulla. De acuerdo al informe inicial, el accidente automovilístico dejó el saldo de un oficial herido. La víctima del accidente fue identificado como Eduardo Sánchez, de 34 años de edad, quien es agente de la policía asignado a la unidad de patrullajes de carreteras de Caguas. Este fue llevado con un trauma en la cabeza al hospital IMA. No se sabe acerca de su estado de salud actual. Las unidades de emergencias médicas estuvieron en la escena dándole los primeros auxilios. Te informó Mundo X News.